El actor Andrés Parra es sin duda el que mejor ha interpretado al patrón en todos sus matices, exponiéndolo así en la serie Escobar el patrón del mal. Sin embargo, aparte de esta serie, también se puede ver en algunas escenas de otras producciones como El Señor de los Cielos y La Selección la Serie. Esta primera escena de La Selección la Serie puede ver si al patrón llegar muy discreto en un auto para visitar a su amigo René Higuita. Que está bastante nervioso, ante la llegada del ejército. Pero el patrón como siempre conserva la calma y actúa con frialdad, ya que está en un taxi. Dando la sensación de ser un trabajador honrado para no despertar las dudas de la ley. Aquí puede verse al patrón en uno de sus momentos más difíciles. Solicitando la ayuda de Aurelio Casillas para lograr que su familia salga de Colombia debido a la persecución por parte de sus enemigos y el grupo élite. Yo necesito sacarlos, pero ya, entiéndame lo que le digo. Híjole, compa, pues va a estar un poco difícil porque ayer los Robles atacaron mi rancho. Y mi familia en medio de una balazera se tuvo que escapar. Al parecer Aurelio accede a ayudar al patrón, pero realmente es una traición a sus socios ya que no piensa mover ni un dedo para auxiliarlo. ¿Piensa que lo traicionamos? Que piense lo que se le dé la gana al vato. Está más muerto que vivo. Esta es tal vez la escena más icónica del patrón en la serie El Señor de los Cielos. Vea que a mí me han hablado muy bien de usted, pero también me han dicho que usted está con el señor Oscar Cadena. Se trata de un recuerdo del cao cuando es capturado y llevado a dar la cara ante el patrón. Así es. Así que si usted tiene problemas con él, mi hijo, tranquilo. Máteme de una vez que yo no voy a hablar mal de él ni de su gente. Así que abreviemos, papá. Al inicio de la conversación, el cao como siempre se muestra firme y leal a su patrón, Oscar Cadena. Patrón, usted sabe que palas que sea. ¿Usted qué? Nada, señor, nada. Lo que usted ordena. Yo hago lo que usted diga. Ante esto, Pablo ha hablado al cao y ya como se conoce, le gustan las personas que son berracas y leales. Gente como este señor son los que yo necesito. Así, leales, nobles, berracos. Junto a él se encuentra otra persona que quiere salvar su vida a costa de su lealtad. Ve a cabo, el día que a usted Cadena le falte me avisa que aquí va a tener las puertas abiertas. Seguido a esto, el patrón le da un consejo al cabo para que trate bien a las personas que sean fieles y que sea implacable con quienes son falsos. En una nueva escena del Señor de los Cielos puede verse la representación de una pesadilla de Leonor Ballesteros. Personaje interpretado por la actriz colombiana Carmen Villalobos, en la que el patrón le reclama a enamorarse de él y de Casillas al mismo tiempo. Pero, pero los dos me debilitaron. Estos dos personajes aprovechan el miedo que siente Leonor para intimidarla. ¿Usted enamoró de los dos? No, no, con los dos pasé los límites de lo que era capaz de hacer. Se enamoró. Se enamoró. No, que está enamorada de los dos. Ya perdió, se enamoró. Hasta que ella logra despertar de su pesadilla. Celebremos esta unión, este tribo que vamos a hacer nosotros. Esta escena en El Patrón del Mal se encuentra en el último capítulo y se cruza con la serie El Señor de los Cielos, cuando el patrón intenta comunicarse con su familia sin saber que es la última vez que podrá hacerlo. Terremotico, pásenme a su hermano, pásenme al hermanito. Puede verse Aurelio Casillas haciendo gimnasia en prisión mientras el patrón piensa que lo están ayudando con su familia. Retomando la serie, la selección, la serie, se puede observar a René y Guita visitando al patrón, aunque realmente es llevado sin saber que se trataba de Pablo. Allí el patrón se puede ver muy complacido de tener la visita del ídolo Verdo Laga. Te presento a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Yo no puedo creer que yo tenga el privilegio de tener al mismísimo René y Guita aquí en mi casa. Qué berraquera, qué placer, qué honor, tamerra. René se torna muy nervioso ante la presencia del patrón, quien lo invita a seguir para dialogar con él y René asume una actitud más nerviosa, pero accede a reunirse. El patrón elogia la carrera deportiva de René y Guita y procede a regarse en elogios hacia él, mencionando sus logros y exaltando su habilidad en el arco. René quiere bajar, pero el patrón le pide quedarse en el piso superior para seguir exaltando al jugador del Atlético Nacional, que se siente aún más intimidado que antes y espera obediente a que Pablo termine de alabarlo. Luego se le permite bajar a René y recibe un especial abrazo del patrón, mientras René se muestra sorprendido ante tanta muestra de afecto por parte de Pablo, y no parece estar muy cómodo con la situación. Ya luego René inicia la conversación con el patrón y este lo invita a tomarse un trago. Él inicialmente lo rechaza, pero su amigo lo invita a hacerlo por la cordialidad y la invitación del patrón. El patrón le habla a René acerca de su admiración por el cuadro verdolaga, y manifiesta su deseo de ver al equipo en la Copa Intercontinental. Luego de esto, el patrón va al grano y le comenta a Higuita que desea pedirle un favor para él, lo que genera en René algo de incertidumbre. Tenía la ilusión de conocerlo personalmente, sino también porque quiero pedirle un favor a título personal para mí. Acto seguido, el patrón le pide a René jugar un partido de fútbol en sus predios junto con los jugadores de la selección. Y su amigo lo compromete para cumplir sin querer con los deseos de Pablo. Entonces, a mi primo Gonzalo se le ocurrió organizar una actividad lúdico-deportiva para que los muchachos tengan la posibilidad de distraerse, de relajarse, de pensar en otra cosa. Entonces, nosotros queremos poder realizar un partido de fútbol, pero con jugadores de fútbol de la vida real, con profesionales así como usted y los muchachos de la selección colombiana. Recuerden suscribirse ni darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subemos un video. Subimos videos todos los días, si te gustó el video dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.